Bélgica y Francia encaran huelgas de transporte en plena temporada navideña. La huelga general, seguida en Bélgica contra las medidas de austeridad, han paralizado prácticamente todo el transporte público. Trenes, autobuses y líneas de metro no funcionan. Al menos dos vuelos hacia Canarias fueron desviados del aeropuerto del Salgois al de Lille-les-Cannes. He tenido que ingeniármelas para llegar al aeropuerto. Lo único que espero es que llegue el autobús o si no tendré que quedarme aquí en Navidad. Y no, de ninguna manera. Creo que compartiremos un taxi. Francia cumple el séptimo día de huelga de los vigilantes de control de equipajes contratados por empresas privadas de seguridad. Esta mañana, en el aeropuerto de París, Al-de Gaulle, policías de fronteras han sustituido a los vigilantes. Hay retrasos achacables a la falta de costumbre en el manejo de los escáneres. Los vuelos entran y salen con normalidad tanto en los aeropuertos de París como en el de Lyon.